ay mi amor y dime qué tal te pareció me encantó amor divino todo lo haces rico pues eso sí me gusta mi amor me encanta que te haya gustado pero dime algo a ti no te importa que yo sea mayor y peor aún que soy tu propio tío además para que estar con otra persona que ni siquiera conozco que te conozco demasiado porque eres un tío y a mí me encantan los más maduros así como tú mayores tan linda mi amor pero te digo algo nosotros estamos jugando con fuego tienes que recordar eso y si tu mamá se llega entera es capaz hasta de castrar tranquilo porque nosotros estamos haciendo las cosas bien además nadie se va a enterar que yo te amo voy a hacer lo posible para que nadie sepa en lo nuestro sí sí mi amor no te preocupes pero bueno ya mejor cámbiate porque tu mamá puede llegar en cualquier momento y me puede ver aquí anabel hija te lo dije te lo dije tu mamá ya llegó y ahora yo yo de dónde me escondo de dónde me escondo no me voy a esconder ahora tu mamá me va a ver aquí tranquilo tranquilo detrás es la puta amor detrás ya pero no no la dejes pasar no la dejes pasar voy a ver tú qué estás haciendo porque andas en paños menores no mamita aquí es que lo que pasa es que me doy mucho la cabeza entonces hace mucho calor ese aire no sirve y me quedo dormida así y nada pero tienes que tener mucho cuidado anabel tú sabes que tu tío está aquí como esta chapa está dañada cualquier momento puede entrar y no mamá tranquila y además tú sabes que mi tío me quiere mucho y él jamás abriría la puerta así sin tocar y tengo que contar una cosa nueva algo que me pasó ay mira pero no va a cerrar la puerta no 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 mamá yo yo la cierro cosas mentiras tú ahí quieras escuchar algo 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 es como rara mi amor hola amor te digo una cosa tu mamá ayer que yo salí que fue lo que te dijo porque ya después te vi dormida y no puedes conversar contigo ay no no amor nada importante me está hablando que sí que yo no salgo que yo no tengo amigos y nadie me viene a visitar que yo no tengo vida social pero bueno lo que ella no sabe es que yo sí que tengo un novio y yo estoy con alguien y hacer eso tan bella pero dime una cosa yo te digo algo a mí esta situación ya no me está gustando porque tu mamá solamente te quieres proteger y eso no me gusta qué te parece si te vas a un departamento aparte para que tú y yo podamos estar solos sin que nadie nos interrumpa ay no amor yo no puedo dejar mi mamá sola mi mamá me necesita no puedo hacerle eso ay Ana Beto pero entiéndeme yo yo deseo estar contigo a solas sin que nadie nos interrumpa poder hacerte mía sin ningún problema porque porque no puedes complacernos o acaso tú no me amas ay si amor yo te amo pero que tienes que entender que mi mamá no necesita yo no puedo dejarla pero mira mira yo te digo una cosa y te lo digo desde el fondo de mi corazón tu mamá ya es una señora de edad y si ella no se ha conseguido no se ha conseguido por lo menos un novio es porque ella quiere y sola sabe quedar así que mejor piénsalo y te voy a dar una semana para que lo pienses bien porque yo ya no puedo seguir aguantando esta situación ay amor no, 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 espera amor te voy oye Anabel si mamá qué es lo que está sucediendo contigo por qué, qué pasó que tú no piensas enamorarte o tener novio oye ya por aquí los vecinos me comentan que tú te vas a quedar para vestir santo ay mamá y a los vecinos qué le importa lo que yo haga con mi vida además yo no quiero tener novio mamá yo estoy concentrada en mis estudios y además yo voy a tener novio ya cuando tenga mi título por ahora no pero mija si estás joven mira yo no quiero que te suceda como la hija de la vecina de aquí mira esa chica estuvo 5 años soltera y mira ahora con qué ha salido enamorándose de una chica ay ya mamá debes estar viendo la vida de los vecinos concéntrate en tu vida a ti qué te importa eso tú lo que me sales altanera cada vez que te digo una cosa lo tomas a mal ay 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 ya estoy harta de este mismo tema sabes que mamá yo mejor me voy a mi habitación no, no soporto seguir hablando de lo mismo ay Diosito ahora me lamenta esta muchacha que no sé qué es que no entiende ay Dios mío bueno mi amor me retiro la verdad que yo estoy demasiado estresada me voy a tomar aire porque ya no aguanto yo no soporto ver a tu mamá solamente hay una casa leyendo la Biblia y yo así no puedo yo te quiero para mí solita ay amor pero aquí hay que entender la cosa perfectamente que mi mamá es súper religiosa compréndelo un poco no mi amor ya te lo dije eso conmigo no va y recuerda yo ya quiero la respuesta para ver si en realidad te vas a ir aparte o no porque yo te quiero solamente para mí mi amor sí tú tranquilo tú me dejó de conocerlo bien además tú sabes que ya hablé de eso con mi mamá ya le dije que yo no voy a meter novio hasta que termine un mes de vida y te encuentro un universitario además le dije que dejaré estar bien a los fines de tu casa bueno bueno ya ya yo me refiero está ahí está ahí aló mi amor tranquilo no te preocupes sino que no te podía contestar ni responder antes porque tú sabes mi hermana es demasiado religiosa y a ella no le gusta que yo ande con mujeres porque ella dice que yo primero tengo que casarme y enamorarme y a mí no me gusta eso sí bombón no te preocupes que ya estoy arrancando para Japón y está ahí que me voy ahí pues ahí que nos vemos nos vemos es amor pero ¿dónde vas? ¿por qué ya es a esta hora? a ver a ver tranquilízate un momento tranquilízate que que tú tú no tienes todo el derecho tú no eres mi mujer para venirme a a estar preguntándome eso yo simplemente me fui a distraer la mente con unos amigos ay amor pero yo solamente quiero saber dónde estabas porque ya es a esta hora ni siquiera me dijiste nada ¿por qué no me avisas nada? y yo aquí preocupada y sola a ver a ver mira yo la verdad que tú tu mamá y tú ya me tienen ya me tienen cansado con todo esto yo ya te dije que que estaba ocupado sino que tú no tienes el derecho tú solamente eres mi novia yo no sé por qué te comportas de esa manera amor porque me preocupo por ti yo quiero saber no 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 mira si estás bien o te pasa algo yo te dije solamente me fui me fui al billar con unos amigos y y estaba ocupado además que si tú vas a seguir con esta situación es mejor que que terminemos ya que terminemos y dejemos de ser novios porque yo ya no puedo aguantarte ya no amor no está bien ya no no te voy a seguir molestando está bien es que sí pero no es necesario terminar por esto por una tontería es que sí pero como tú que me estresas pues yo ya no puedo estar tranquilo tu mamá tu mamá ya me tiene cansado con esa biblia todo el día y yo ya no puedo así pues además además que se andan rumorando ahí los vecinos porque ya escuché ya me enteré que dice que yo soy un mantenido y soy un vago y no pues a mí mi imagen no me la pueden estar dañando de esa manera yo sé que no he conseguido trabajo pero no es porque yo no he querido porque yo estoy que busco y que busco y tú sabes que yo mi tiempo y mi esfuerzo no se lo voy a dedicar a cualquiera así que pero amor mira mira el lado positivo o sea no tienes trabajo y así no nos podemos ir a otra parte chus ahora ahora me vas a sacar de excusa de excusa eso de que porque yo no tengo trabajo no te vas a venir a vivir conmigo aparte mira la verdad que yo no quiero estresarme ya yo mejor es que dejemos esto aquí así que no amor no te excusas piénsalo piénsalo no nos hagamos más no hagamos más relajo esto ni más largo así que déjame tranquilo y piénsalo al final piensa si te vas a ir conmigo o no porque yo no puedo seguir con esta situación amor no te vayas vamos a seguir hablando amor que no puedo amor mira te traes un vaso de leche ay gracias gracias no sé si quieres que le ponga café o azúcar no 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 ni te molestes en eso que estoy ocupado amor lo que pasa es que yo quería hablar contigo de algo por ejemplo ay que pasó ahora amor lo que pasa es que estoy preocupada porque ya tengo una semana de retraso y y este tú sabes que mi periodo es intacto o sea la fecha que ay mira yo te voy a decir la verdad yo en cosas de mujeres ni me meto y la verdad que en este momento ni me interesa hablar de eso porque yo no voy a entender nada así que no me molestes lo que me faltaba el hambre y la necesidad juntos pero por qué dices eso mamá eso no se ve bueno no es por nada pero yo creo que aquí uno sobra ya a ver Gabriela tranquilízate que yo sé que esa indirecta prácticamente es para mí pero la verdad que yo pensé que el apoyo familiar iba a ser distinto y tú muy bien sabes que si yo no he conseguido trabajo porque la situación está difícil tú lo has dicho hermano pero te has cogido demasiada confianza te dije solo por una semana y ya llevas dos meses aquí yo pensé que el acojo el acojo tuyo iba a ser diferente pero ya me di cuenta que el muerto es el tercer día y no te preocupes que que yo la próxima semana estoy fuera de tu casa pues me parece bien hermano porque ya eres un hombre hecho y derecho no tío no es necesario que te vayas tú eres parte de esta familia no no soy bien tranquila no se preocupen que yo no voy a seguir incomodando a nadie con permiso me retiro pero te das cuenta mamá lo que acabas de causar tú crees que eso está bien ante los ojos de Dios tanto que lo nombras a ver Anabel cálmate mira que yo que soy mujer he sustentado esta casa y he buscado un trabajo y que tu tío no puede pero madre tú tienes que entender que la situación está muy difícil el tío se iba a buscar trabajo lo que sucede es que no ha encontrado sí pero cómo va a conseguir trabajo si solo pasa acostado durmiendo aquí debajo ya se parece al vecino Ray que la sola le dio confianza y no hace por nada él es tu familia mamá tienes que apoyarlo no tienes que darle la espalda la familia está en las buenas y en las malas ¿por qué le haces esto? ya Anabel ya la verdad que no tengo tiempo para discutir contigo y deja de estar solapando las envergüenzadas a tu tío él también tiene derecho y buscar un trabajo así que mejor me retiro adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo peor es que soy embarazada de mi tío Ay amiga, no me digas nada, no sé qué hacer Y lo único que sé es que si mi mamá se entera me va a matar Anabel, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás así? Ay mamá, es que me ha pasado algo gravísimo y tengo que contarte ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Lo que pasa es que... Yo sé que te vas a decepcionar mucho de mí, pero... Tengo que decírtelo, no te lo voy a poder ocultar Lo que sucede es que estoy embarazada ¿Qué? ¿Cómo que estás embarazada? Si tú no tienes ni novio Tú de la escuela a la casa y de la casa a la escuela No, lo que sucede es que... Eso no es peor Lo peor es que yo estoy embarazada desde... De mi tío Luis ¿Qué? Oye muchacha, ¿tú qué tienes en la cabeza? ¿Te volviste loco? Ay Anabel, yo no sé qué te sucedió a ti ¿A qué se te metió por la cabeza? ¿A meterte con mi hermano? Tú sabes que él no tiene futuro Ni siquiera se puede buscar un trabajo Yo sé mamá que cometió un error Pero yo lo hice porque yo estoy enamorada de él, mamá Oye Anabel, ¿qué enamorada vas a ser tú de él? Oye, si lo que hizo fue ilusionarte Por eso fue que se quedó aquí Pero me va a escuchar Te lo juro que me va a escuchar Ay mamá, por favor, no hagas eso Además yo he decidido tener a mi bebé Yo lo voy a tener Miren, eso yo te apoyo Vamos a ver cómo salimos adelante Pero este hombre me va a escuchar Y ahora mismo lo voy a botar de mi casa Y ahora mismo lo voy a botar de mi casa